Bueno, realmente es una pena que no podamos seguir dialogando con Armando por lo nutritiva que es la charla, por lo linda, lo distendida. Se nos fue el tiempo y no quiero dejar de darle la oportunidad que pueda interpretar este tema que él lo escribió, pero te voy a preguntar de qué se trata, cómo se titula y de qué se trata el tema. Bueno, esta canción se llama Al tío Mauricio. Es un tío que se fue en la década de 60-70 a trabajar a Buenos Aires, a buscar nuevos aires. ¿Como muchos? Como muchísimos en esa época, más todavía me parece. Y terminó encerrado ya ahora con una edad de 70 y pico de años y cuando viene acá se quiere morir, porque se encuentra con todo, se encuentra con Monte Carlo. Y yo digo, la pucha, yo muchas veces estuve afuera y cómo se extraña estar una semana, dos o tres, lo que será vivir y estar lejos de todo tu ser vivido y del lugar en donde vos creciste, fue parte de tu infancia. Yo tuve la bondad de vivir acá en Monte Carlo y quedarme acá y no me arrepiento. Por supuesto. ¿Recordarnos cuándo van a estar actuando en vivo? El próximo sábado. Próximo sábado, emprano. Emprano. ¿A partir de las? Sí, 21 más o menos. Gracias, Cristian. ¿Cobran algo o solamente...? No, y se va a hacer seguramente a voluntad en las mesas. Sí, sí. ¿Con quién vas a estar? Y vamos a estar con Carlito, Mario Jiménez, que es un antiguo también. Ajá. Y Tincho. Compartiendo ahí. Compartiendo. ¿Y a pedido del público también algún tema? Por supuesto, sí. ¿Qué estilos de temas nacionales? El rock nacional. Rock nacional. Preferentemente el rock nacional de los 90. Bueno, un placer tenerte. Ya te voy a invitar para que hablemos un poco más del tema. Muchísimas gracias, Cristian. Me agradecido. No, por favor. Está con nosotros cerrando esta edición del Magazine del verano, Armando Maidana, con un tema propio. Adelante, Armando. Buscando nuevos horizontes, te fuiste ayer, pensando que muy pronto ibas a volver. Empeñaste el sol de tu amanecer, de bellos paisajes por la ciudad, y extrañas de más las luces que iluminan tu suelo. Hoy, no reemplazará nunca el viejo lugar. Y entonces, como quien abraza la vida, tus sueños van al pueblito aquel de los manantiales de tu niñez. ¿Te acordás del viejo camino ese que te lleva al río? Para nada de tu infancia, en donde en otros tiempos hacía volar sueños de líneas dorado. La plaza, el cine, las noches de hastío, la abuela, hermanos que vieron marcharte. Entonces surcan eternos recuerdos, querido Mauricio, que seguro te hacen volver al lugar de tus sueños. Las luces que iluminan tu suelo hoy, no reemplazarán nunca el viejo lugar. Entonces, como quien abraza la vida, tus sueños van al pueblito aquel de los manantiales de tu niñez. Entonces, como quien abraza la vida, tus sueños van al pueblito aquel de los manantiales de tu niñez. Gracias. Gracias.